Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends vamos a ver todo lo que llega junto al Ultra Space Time número 9 Estuve viendo así por encimita las news my friends y creo tenemos solamente eventos repetidos Aunque el mantenimiento ya saben que duró 7 horas yo diría que posiblemente mañana liberen algo nuevo Si no ya en los 3 días que termina el evento de Kid Goku y también terminaría creo el evento de Gohan del Futuro Antes que nada gente, antes de que se me olvide, les voy a estar dejando el APK en la descripción Que creo es la 1.26, no sé ni en qué número vamos ya, pero les voy a estar dejando el APK para la gente que la ocupa También siempre les comento esto, les recomiendo que se metan al Discord, por allá la gente, la misma comunidad se las comparte más rápido Yo pues no puedo sacar tan rápido los videos de Legends, hay cosillas que hacer aparte de subir videos Y no siempre puedo estar en cuanto sale el APK subiéndola por aquí, entonces si la quieren les recomiendo unirse al Discord O pueden ir a la página de Reddit y ahí también la encuentran, por ahí la gente la publica Y bueno, ya una vez dicho eso, por aquí tenemos los anuncios de que termina el mantenimiento Por aquí tenemos la versión que les comentaba, la 1.26.0 que se actualizó También tenemos que actualizar por aquí una sección en los Boost Panels, algo así, unos Settings A ver si los checamos ahorita para ver de qué se trata También arreglaron varios Books, ustedes los pueden leer con mayor detalle Por aquí tenemos algunos Books que ya se saben que, bueno, que están bajo investigación, ¿no? Supongo que en algún próximo Update los van a estar corrigiendo Por aquí algo que de la Preview en el modo Historia no se muestra correctamente También algunos nombres y descripciones de la tienda no se muestran como deberían Entonces, bueno, como les comento, supongo que lo estarán arreglando en un próximo Update Por aquí tenemos eventos repetidos, tenemos el evento este del Android 18 Donde puedes obtenerla, si es que no la tienes, también puedes obtener Equipment Que creo que es lo más interesante Por aquí va a ir enfocado a las mujeres, ¿ok? Female Warrior Por aquí este también, creo que todos Sí, así es, entonces para Kayle y Caulifla pueden venir bastante nice Por aquí tenemos el evento de Vegeta también Donde puedes obtener al personaje, si es que no lo tienes En rareza por aquí, Extreme Por aquí tenemos las fechas, ¿no? De cuándo termina y cuándo acaba Bueno, de cuándo inicia y cuándo acaba el mantenimiento Tenemos los Equipments, que estos están bastante genial también Bastante nice para tener ahí los personajes con un bufeo mejor ¿Qué otra cosa? Tenemos por aquí el Top 20 de los personajes Estos son los personajes más populares En este caso no es de extrañarse que miremos por aquí A Super Saiyan Bardock Super Saiyan Broly y Super Saiyan Gogeta Que es lo que está más fuerte en el meta Bueno, por acá ya tenemos a Super Saiyan 3 Goku Al Goku Blue El Broly Fury, el mejor personaje free to play La verdad es que me gustó bastante su evento Por aquí tenemos a los personajes Extreme Los nuevos Ok, aquí junto con Gohan Y bueno, ya acá en la categoría de héroes Tenemos a Shallow, tenemos a Super Saiyan, Goku Y bueno, por acá el otro Goku Aquí tenemos el Ultra Ticket Summon Vamos a darle aquí en detalles Que bueno, si al entrar al juego se dieron cuenta, ¿no? Que vamos a poderlo recibir Cada día que nos logueemos nos van a estar dando estos tickets Para poder obtener algún personaje Sparking garantizado En este caso, bueno, los nuevos del banner Y también vamos a poder obtener el típico relleno Que esto es lo que me molesta, gente Super Vegeta ha salido en muchísimos banners como relleno Es un personaje bueno Justo ayer le comentaba un suscriptor Pero lo que sí me incomoda es que Otra vez Super Vegeta No pudieron haber incluido algún otro personaje Vendría Nice ya a pasarnos directamente al Master Pack número 2 Aquí con Cell creo que está bien Por ser un personaje del Master Pack 2 Como lo comento Pero Super Vegeta Igual a los nuevos les viene Nice Pero el juego no solamente debe enfocarse en los nuevos Debe enfocarse también en veteranos Y en todos los jugadores en general Entonces esto es lo que me molesta También me molesta que en los tickets se metan relleno No es necesario meterlo Gente a veces hasta nos puede tocar por ejemplo Dos veces Caulifla En los tickets precisamente anteriores Del Ultra Summon 8 Hubo gente que le tocó dos veces Gohan Kid Entonces no se me hace justo la verdad Pero bueno Me gustaría saber tu opinión Respecto a esto que estoy comentando De los tickets Vendría Nice que solamente vengan los personajes nuevos Ya que a veces te puede tocar dos veces el personaje En este caso por ejemplo Caulifla Que me tocase dos veces aquí en los tickets ¿Qué otra cosilla tenemos por aquí? Y bueno tenemos esto que les comentaba Del Login Bonus Donde nos van a estar dando los Ultra Summon Assist Tickets 9 Esto empezaría del 31 de Enero Hasta el 20 de Febrero También vamos a estar recibiendo Algunas otras recompensas Como Chrono Crystal Zeny Items para entrenar ¿Qué otra cosilla? Skip Tickets Tickets de Energía Y creo que Sería todo ¿no? Va a ser muy parecido al último Login A la última campaña Al último Login Bonus Es que creo que esto Si está bastante genial Por aquí tenemos un nuevo Starter Pack En este caso Vamos a poder comprar Si así lo quisiéramos Acaba En la tienda Entonces es ahí para la gente Que si quiera gastar dinero También tenemos Típicas ofertas En la tienda Como siempre Y bueno Lo más interesante Que serían en este caso Los personajes nuevos Vamos a tener también Un banner así Como que en promoción Al igual que el último De Bojack En este caso En este banner Vamos a poder obtener A los personajes A los 3 nuevos Con 3 estrellas En lugar de 600 Z Power Que es obtener al personaje Con 2 estrellas Los estaríamos obteniendo Con 999 de Z Power Y esto es igual Al personaje En 3 estrellas Ok Esto aplica solamente A los personajes nuevos Ya que Super Vegeta Y Cell Nos saldrían Con 600 de Z Power Si no tienes A Cell y a Vegeta Bueno 600 de Z Power Serían obtener Al personaje Con 2 estrellas Si ya lo tienes Bueno Simplemente con 600 Y ya está Esto va a durar 3 días El banner Este empieza Hoy 31 de Enero Y termina El 3 de Febrero Ok Por aquí tenemos A los personajes Algunas de sus skills Que yo supongo Las estaré checando En otro video Gente Porque luego Que las checo En este mismo video Me va a quedar Un video de como 17 minutos Y tampoco Es la idea Ok Vamos a ir por aquí A las Summons Por aquí Tenemos esto Que ya les comentaba Donde podemos Obtener al personaje Con 3 estrellitas En este caso Yo voy a aplicar El consejo Que ya no tomaba Gente Y es que me voy A esperar a los tickets Ya que estoy Bastante jodido En cristales Como lo pueden Ustedes ver Me voy a esperar A los tickets Y así no obtengo Alguno de estos 3 personajes nuevos Posiblemente Me tiré Algunas multi Y tal Algunas singles Al banner Ya normal Independientemente De que me pierda Por aquí La oferta De las 3 estrellas De momento Para mi No vale la pena Ya que estoy Muy jodido En cristales De igual manera En el último banner Le tiré 4000 A la oferta Y no me fue Nada bien Entonces Como les comento Si son free to play Como yo Y están Con poquitos cristales Lo suyo Sería esperarse A los tickets Antes Recomendaba Siempre esto Pero bueno A la gente Le gustan Los videos De Summons Entonces Siempre trato De gastarme Lo que tengo Para traer Un video Y tal Pero ahora No va a ser Posible My friends Vamos a estar Haciendo las daily Por aquí A ver si tenemos Suertecilla Y yo diría Que no Uff Ok Tenemos por ahí El pool El normal Yo diría Que me va a tocar Un héroe My friends Ok Por aquí Tenemos a Picoro Vamos por aquí Con el banner De Bojack Ok Tenemos varias naves Uff Pensé que se iba A transformar Pero nice ¿Por qué vamos A ganar la pelea? El pool Lo tenemos En rojo Genial Y nice Gente Vamos a obtener Un sparky Espero que sea Uno nuevo Venga Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo No mames ¿Por qué? Este wey En fin Gente Ya lo tengo Por aquí A cuatro estrellas Vamos a hacer Por aquí Una del Master Pack 2 Tenemos a Tau Genial También es Super Vegita Tenemos otro Sparky Solamente espero Que sea uno nuevo Aunque aquí Del Master Ya tengo Casi a todos Entonces Tenemos por aquí A Trunks Niño Que como les comento Ya lo tengo Lo tengo por aquí Ya a cuatro Estrellitas Que bueno Cuando el team De los híbridos Vuelve a estar En el meta Puede estar genial Pues otra vez Los morros Híbridos Para crear un team Ok Por aquí Puedo hacer una single Pero bueno Vamos a ir pasando Creo que luego La hago De hecho Puedo hacer tres Para los que me preguntaban ¿Qué onda con los tickets? Que no sé Estaban por ahí sobrando Bueno Ya los tenemos por aquí Disponibles Para utilizarlos Pero son Single Summons Normales Ok Ya no son Con Sparky Garantizado Supongo que va a pasar Lo mismo Con este banner Que tenemos ahora ¿No? De Kill y Caulifla Vamos a tener que Obtener 14 tickets Con siete tickets Un Sparky Con los otros siete Otro Sparky Garantizado Y estarán dando Otros tres tickets Ahí de sobra ¿No? Para la gente Que no se pueda Conectar algún día Ya cuando termine El banner Seguramente Los liberarán ¿No? Al igual que Estos que vemos Por aquí Para utilizarlos Así en singles Y bueno Y bueno my friends Creo que vamos a ir dejando El video hasta aquí Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En la descripción Te dejo mi Twitter Te dejo el server De Discord Para batallas Información del juego Preguntas Y todo esto También me gustaría Saber si gastaste En el nuevo banner Ok Si gastaste en este banner Ultra Space Time 9 Y si tuviste suerte Y tal O prefieres esperarte Aquí a los tickets Como en esta ocasión Lo voy a hacer yo Así que lo dicho Yo soy Driver Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima